Hay que seguir conformando una fuerza que atraiga el voto de los porteños, que tenga que ver con sus necesidades, sus intereses. En la capital ha ganado una fuerza a la primera vuelta, una fuerza de corte local. Y bueno, nosotros seguimos llevando adelante una fuerza que tiene un alcance nacional. Fíjese que la fuerza que ganó en Buenos Aires, la de Macri, no tiene candidato a presidente. Del resto, la única que sacó un apoyo importante de la población es la de Cristina Fernández de Kirchner.